4.000 millones de personas viven en zonas donde el agua escasea al menos un mes durante el año. Y cerca de 1.600 millones de personas carecen de la infraestructura necesaria, aún existiendo disponibilidad física para acceder a dicha agua. América Latina y el Caribe concentran el 30% del agua dulce disponible a nivel mundial. Sin embargo, nuestra región también sufre de escasez debido a la desigual distribución del líquido vital. ¿Cómo puede la economía circular? Es decir, el uso eficiente de los recursos, maximizando el uso de activos y disminuyendo la cantidad de residuos generados, contribuir a paliar esta apremiante realidad global. ¿Cómo propiciar un ambiente favorable que permita la generación de políticas públicas que promuevan las mejores prácticas para el máximo aprovechamiento de este recurso, especialmente en zonas áridas, con escasez o sometidas a alto estrés hídrico? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Gobierno de España, presentan los octavos diálogos del agua. América Latina, España. Espacio de conversación en torno a la economía circular y su relevancia para el sector del agua, como mecanismo para el uso eficiente de este recurso ante el creciente y sostenido aumento de su uso, la conservación y mejora de la calidad del agua, así como el potencial para el aprovechamiento de los subproductos resultantes para la mejora de la eficiencia energética y su contribución a la agricultura. 18 de octubre, en vivo, desde Casa América, Madrid. Visita www.caf.com, inscríbete y participa de la conversación. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.